Y a continuación vamos a invitar a la campeona de México, Mariana Labarbi Juárez. Recibámosla con el aplauso de toda la afición que hoy nos acompaña, señoras y señores. Estamos en el pesaje oficial de la pelea principal del día de mañana, Palacio de los Deportes. Pelea por el campeonato Diamante Femenil del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a pedir nada más, suba el manager. Ya tenemos la supervisión también de Rafael Herrera Lemus, presidente de la Comisión de Vox del Distrito Federal. Licenciado José Manzún Arguelles. Los promotores presentes. Antes, va primeramente a subir, Avanay de Estados Unidos de Norteamérica. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Ya es Avanay de Estados Unidos de Norteamérica. Tendrán que dar el peso oficial en la división de peso mosca. Son 50, 400 para Avanay. Aptable el aplauso para Avanay. 50 con 400. Posa para los medios de comunicación. Avanay, la dama del boxeo. Avanay. Y a continuación, vamos a entrar en esta báscula a nuestra campeona mexicana del Consejo Mundial de Boxeo, Mariana, la Barbie Juárez. 50, 800 en el límite. 50, 800 para Mariana Juárez. El aplauso no se escuchó fuerte de todos ustedes, señoras y señores. ¡Presa! Nuestra pelea por el Campeonato Diamante, Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a pedir tanto a Avanay como a Mariana Juárez. Pasen al frente del entarimado. Donde aquí van a presumir y lucir sus cinturones de campeonas mundiales. Mariana Juárez es campeona mundial peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Avanay, campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Avanay contra Mariana Juárez. Mariana Juárez contra Mariana. Mariana Juárez contra Avanay. Lista esta pelea, señores, señores, por el Campeonato Diamante Femenil Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y ahí una foto de acercamiento, de miradas retadoras, tanto de Avanay y Mariana Juárez. ¿Quién será la vencedora, señoras y señores? El día de mañana, ustedes lo podrán saber. Sin duda alguna, una pelea de muchas, muchas emociones, mucha expectativa. ¿Quién será la mejor libra por libra, peso a peso, la mexicana o la americana? Ustedes tienen una cita el día de mañana en el Palacio de los Deportes. Señores, queremos agradecer a todos ustedes, bueno, pues ahí están observando ustedes, la fuerza, la fortaleza de ambas peleadoras. Muchas gracias a todos los amigos, medios de comunicación. Y les recordamos que a continuación vamos a llevar a cabo la entrega de las acreditaciones a los medios de comunicación, si son tan amables. Todos aquellos medios que se registraron a favor de pasar a la mesa, que mantén blanco. ¿Uno más o no más? La combinación de acreditaciones para los managers...